Listo, iniciamos. Buenas tardes, Constantinos, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos, especialmente hoy en un día tan, tan agitado que has tenido. Sí, hola Víctor. Bueno, a uno le gustan estas cosas, por eso no está aquí. Esta profesión de los ginecólogos y los bebés que les da por nacer en el encuentro que quieren hace que nos enrede la vida. Pero bueno, aquí estamos. Bien, pues mira, déjame aprovechar un minuto para saludar a la audiencia que está escuchando el día de hoy y que va a escuchar en los próximos días esta muy interesante entrevista. Comentarles de esta plataforma educativa internacional en la cual estamos colaborando una serie de profesionales de la salud. La mayoría de nosotros ginecólogos, especialistas en parto humanizado, en lactancia humana, anticoncepción, climaterio, menopausia, cirugía endoscópica, endometriosis, esterilidad, reproducción asistida y varios otros temas más, como el tuyo muy en particular, endocrinología ginecológica. Y también en esta plataforma nos acompañan otros profesionales de la salud femenina, como son personas dedicadas a la dermatología, cirugía plástica, a la nutrición, psicología, puericultura. En fin, un número realmente ya muy importante de profesionistas de México, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Brasil y algunos colegas latinos que están en Estados Unidos, en Florida, en Texas y también en España e incluso en Noruega. Así que bueno, iniciamos. Yo quisiera que nos platicaras de qué vamos a charlar el día de hoy, Constantinos. Mira, Víctor, vamos a hablar de la salud de la mujer. La salud de la mujer después de los 40 o lo que llamamos en ginecóndocrino la salud de los años post reproductivos. Hay una idea general en donde las mujeres van al ginecólogo para tener hijos o para prevenir o encontrar de una forma temprana el cáncer. Y una vez que han tenido tus hijos y que le han sacado todo, ya ellas no tienen por qué ir al ginecólogo. Y los que vemos hormonas, pero debe hacerlo cualquier ginecólogo general y medicina familiar, nosotros somos el médico de la mujer. De acuerdo. Para nosotros la mujer no es acuéntate, abre las piernas, te voy a hacer un papá Nicolau. Entonces la salud sexual y reproductiva, tus problemas urinarios, los dolores de las articulaciones por la falta de las hormonas, la resequedad vaginal que te lleva a pérdidas de orina o despertar en las noches para orinar, lo cual te afecta calidad de vida. Entonces estás tomando pastillas para dormir cuando en realidad lo que estás es despertando porque te estás orinando en las noches por un espasmo de vejiga, por resequedad vaginal. O que empiezan a tomar una serie de suplementos sin ninguna razón de ser. O sea, hay tantos elementos de la salud de la mujer. Sí. Que no hay un profesional, sí los hay, pero no hay un especialista como tal que se dedica exclusivamente a ver la salud de la mujer de una forma integral. Y somos nosotros los ginecólogos los que tenemos en bandeja de plata la opción de poder ofrecerle a las mujeres un manejo integral, o sea, alrededor de toda su persona. En la medida que vas perdiendo tus niveles hormonales, vas perdiendo masa ósea. Y generalmente cuando te llegan los pacientes o oyes comentarios, lo que te dicen es, no, ya yo pasé la menopausia, yo tuve mis calores y ya eso se acabó. No, 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 eso está empezando. Y tu primer paso fueron los calores. Sí. Pero estás perdiendo hueso, estás perdiendo capacidad cognitiva, estás teniendo resequedad vaginal y problemas para tener relaciones con tu pareja, tienes dolor en las articulaciones. O sea, hay una serie de cambios que van sucediendo y nosotros tenemos forma de intervenirlo y poder ayudar, uno, a mejorar calidad de vida hoy y dos, a mejorar calidad de vida a largo plazo. Porque de nada sirve vivir más si estamos todos achacosos y oxidados. Entonces, realmente hay muchas cosas que podemos hacer por ustedes, las pacientes, de una forma integral como el médico de la casa. Me parece muy, muy interesante y muy valioso, Constantino, si viniendo de una persona como tú, endocrinólogo, que se dedica a diferentes fases de la etapa de la vida de la mujer, desde la adolescencia, desde la mujer que se quiere embarazar, la mujer que tiene acné, insultismo, vellitos, barritos, y que de repente llegan a esta etapa de los 40, y como bien dices, parece que mucha de la vida ya está resuelta. Sin embargo, hay una serie de temas con los que estás mencionando que afectan, es cierto, la calidad de vida. Y si te parece, podríamos poner este punto como centro, como eje rector de la entrevista. La calidad de vida y cómo se afecta de las diferentes formas en esta etapa después de los 40 años. Nos platicabas, por ejemplo, de la situación de los huesos. ¿Cómo afecta esto la calidad de vida de la mujer? Mira, a nivel de hueso hay dos elementos. El más común y es el más sintomático es el dolor de las articulaciones o artralgias y el dolor muscular, que es la mialgia. Ese dolor empieza importantemente con los cambios hormonales alrededor de la menopausia y es la razón número uno de queja en las encuestas de calidad de vida que hemos hecho en los países de América Latina por la red de investigadores de menopausia. Entonces, es el síntoma más común. Ni siquiera son los calores. Es la artralgia y la mialgia. Y muchos pacientes vienen a buscar investigación de osteoporosis porque les duele los huesos. Realmente la osteoporosis no duele. La osteoporosis duele cuando tienes una fractura. Entonces, y el otro aspecto del hueso es la pérdida de hueso que te puede llevar a la fractura a largo plazo. Entonces, muchas veces se hacen los estudios de hueso y salen normales. Pero ya la paciente tiene la primera fractura de fragilidad ósea o de osteoporosis y es la fractura de la muñeca. Y esa fractura es muy común en las mujeres arriba de los 40 años llegando a los 50. Entonces, cuando te pones a leer sobre osteoporosis, todo el mundo te habla de cadera y de columna. Porque los estudios que están hechos en mujeres arriba de 50 y 60 años en donde la prevalencia o aparición de fracturas es de cadera y de vértebra. Porque ya las de muñeca ya las tuvieron. Las tuvieron a los 40 y pico de años. Y si una paciente tiene una fractura de bajo impacto, que se llama, o sea, te caes, te caes, no, no que te avientas de un edificio, te caes de tus pies y te rompes la muñeca o te puedes romper el hueso del hombro, eso es una fractura de fragilidad ósea. Ya automáticamente con una densidad mineral ósea que habla de pérdida inicial, pero si esa pérdida inicial tú le agregas una fractura por fragilidad, o sea, sin trauma violento, automáticamente calificas como osteoporosis. Entonces, el hueso tiene los dos aspectos, el dolor de las articulaciones y muscular. De acuerdo. Y eso funciona muchísimo con la terapia de reemplazo hormonal y la pérdida ósea como tal, teniendo como primer elemento temprano la fractura de la muñeca. Muy bien, Constantinos, nos están saludando desde Bogotá, la doctora Alexandra Caballero, ginecóloga también, experta en el área de sexología. Nos dice que es muy interesante el tema. Sí, sí, claro. Gracias. De acuerdo. Constantinos, entonces, desde tu perspectiva, ¿tú aconsejarías el inicio de los estudios de densitometría ósea a partir de qué edad y con qué frecuencia? Mira, las academias hablan de que debes tener un estudio de densitométrico después de los 40, 45 años como base para las evaluaciones posteriores. Y generalmente una persona, en teoría, debe estar bien de hueso hasta los 35, 40 años, que es cuando es nuestro pico de máxima densidad. ¿Qué edad ósea que vamos a tener? A partir de ese momento todos perdemos hueso, tanto hombres como mujeres. Pero es el periodo de la menopausia o perimenopausia, de 3 a 5 años alrededor de la pérdida de la función de los ovarios, donde las mujeres tienen una pérdida acelerada de hueso entre 3 y 5% durante esos 5 años. O sea, tras que las mujeres tienden a tener un hueso menos denso que los hombres, esos 3 a 5 años de la menopausia generan un escalón más grande en la diferencia del hueso entre hombres y mujeres. Por eso las posibilidades de fracturas son más altas en mujeres. Entonces, la recomendación es tener entre 40 y 45 una primera densitometría para saber por dónde estás. Yo siempre le hablo a los pacientes que la densitometría es como si fuera tu plazo fijo y tus niveles de calcio en sangre es tu cuenta corriente. Si tienes suficiente calcio en sangre, no hay necesidad de sacar calcio de los huesos. Pero si tienes una mala ingesta o una mala absorción de calcio, pues el cuerpo tiene los mecanismos de conseguir calcio y eso es sacándolo del hueso. Entonces, una primera muestra, 40 a los 45 años, o si llega por su evaluación de menopausia a los 50, cuando llegue, una primera evaluación para ver. Para ver efectos de los tratamientos, se necesitan por lo menos y en promedio cada dos años, porque sabemos que la columna necesita aproximadamente 12 meses de tratamiento o de intervención para ver diferencias, pero la cadera necesita 18 meses. Un año y medio para ver las diferencias. Sí, entonces es muy común que te pidan una densitometría al año y tú no ves una mayor diferencia en la cadera y entonces te vienen diciendo que el tratamiento no te sirve. Entonces, el problema de tener las evaluaciones cada dos años es que tú no sabes si realmente la paciente está mejorando o está empeorando. Y lo que te voy a decir ahora es una opinión de gente que nos dedicamos a eso, pero no es una posición oficial por los organismos regentes de las evaluaciones de osteoporosis. Te escuchamos. Generalmente lo que estamos haciendo es que a los seis meses de instaurar un tratamiento hay algunos exámenes que se llaman marcadores de remodelado y resorción ósea. Entonces, lo que podemos hacer con algunas pacientes donde es muy importante saber, porque llegan muy mal, por ejemplo, entonces uno puede esperar dos años a ver si te ayuda o no te ayuda a lo que estás haciendo. Y como a los seis meses u ocho meses de instaurado a lo que le estés haciendo, estos marcadores en un examen de sangre, marcadores de resorción y de formación ósea, tú los ves y si los valores están dentro de los normales, quiere decir que has logrado equilibrar la producción y la destrucción del hueso. Si estos valores siguen mal, es muy probable que lo que estás haciendo no está terminando de ayudar a la paciente y tal vez valga la pena que tú cambies la intervención en ella y no necesariamente esperar los dos años de la densitometría. Pero esto es una adaptación, una opinión de gente que nos dedicamos a eso y hay pacientes que te llegan muy graves que tú no te puedes atrever a esperar dos años a ver qué pasa. De acuerdo, es una opinión basada en la práctica clínica. Así es. Y ahora, tú hablabas ahorita de 40, 45 años aproximadamente para este inicio en la alteración del contenido del calcio en el hueso, esa consistencia del hueso. ¿Hay algunas mujeres en las cuales esto puede ocurrir más temprano o deteriorarse más rápido? Sí, claro. Hay un componente genético importante. En familias donde hay fracturas hay que evaluar a las pacientes de una forma más temprana. Hay factores de riesgo como menopausia temprana o pérdida de la función de los ovarios temprano asociados a quimioterapia o porque le fueron exilpados para que le saquen los ovarios para que no le descanse. No le descanse, claro. Entonces, también la gente joven hace menos actividad física en el diario vivir porque la vida ha cambiado y entonces el hueso se usa menos. También tenemos problemas de malabsorciones intestinales donde el calcio no se absorbe bien y tenemos una tendencia también a comer menos alimentos que tienen calcio. Por ende, las pacientes están llegando con una densidad mineral o sea más baja hacia un máximo momento que es entre los 35 y los 40. Lo otro es que tenemos una serie de enfermedades que son tratadas con medicamentos que afectan el hueso. Por ejemplo, todas las reumáticas, artritis reumatoidea, lupus, etcétera, que utilizan corticoides o cortisona, afecta el desarrollo de los huesos y medicamentos antiepilépticos o lo que usamos como los inhibidores de la bomba de protones para la acidez gástrica también afectan el hueso. Entonces, y la lista es larga. Entonces, hay una serie de condiciones que deben ser evaluadas de cada paciente que estás viendo y poner en un contexto porque a veces estás dando algo para arreglar algo y por otro lado estás compasando una acción ósea. Ahora, hay un miedo. ¿El tabaco? Sí, definitivamente el tabaco es malo para el hueso, definitivamente. Y a las mujeres el tabaco le hace más daño que a los hombres. Y la otra razón es porque afecta a las coronarias más, porque la coronaria de las mujeres es 40% más delgada que la del hombre. Entonces, una placa en mí y una placa en ella, la placa de ella va a tapar más porcentaje de lo que taparía en mi caso. Entonces, el tabaco en las mujeres es mucho peor que para los hombres. Muy bien. Hablábamos también de otras situaciones que pudieran afectar la calidad de vida de la mujer en esta etapa después de los 40 años. Por ejemplo, los síntomas vaginales y urinarios. ¿Qué tan frecuente es esto y qué tan incómodo, qué tan molesto? Mira, el estudio de calidad de vida que hicimos en América Latina, donde reclutamos casi 14 mil mujeres, el 48% de las mujeres se quejaban de tener trastornos en la esfera urogenital. Y la esfera urogenital es resequedad vaginal, que les incomoda por resequedad, porque les da picazón o porque la piel está muy seca por fuera e incluso les molesta la ropa interior. Los problemas urinarios, en donde las pacientes tienen aumento de la frecuencia y de la urgencia, o sea, les da ganas de orinar y tienen que ir a orinar, porque si no se les sale. Y eso no es incontinencia de esfuerzo. Está el grupo de pacientes que empieza a tener nicturia, o sea, más ganas y frecuencias de orinar en las noches por espasmo de la vejiga. Tenemos que recordar que el techo de la vagina es el piso de la vejiga, entonces toda el área pélvica puede sentirse la paciente inflamada y sencillamente es por resequedad. Le hacen todos los exámenes y no le encuentran nada, o a veces le encuentran trazas de sangre oculta en orina y es eso. El otro aspecto importante es el aumento de infección de vías urinarias y de secreciones vaginales, y es porque el tejido vaginal ha perdido su capacidad de respuesta y defenderse de las agresiones. Y por último, y no menos importante, los problemas de trastornos en la sexualidad de pareja, que es muy, muy importante. Lastimosamente nuestras sociedades son latinas, machistas y católicas. Por ende, hablar de vagina está mal. Por ende, quejarse está mal. Entonces, es muy común ver a las pacientes que no tienen ganas porque tienen dolor teniendo relaciones para cumplirle a su pareja y por miedo a decir, mira mi amor, esto me está doliendo, me está molestando. Tienen miedo de decirlo, porque tienen miedo de no cumplir su rol. Cosas de la cabeza. Miedo de cumplir su rol en vez de poder decir, mira mi amor, la verdad es que estoy teniendo problemas, vayamos al médico, vamos a ver qué podemos hacer para resolverlo. Siendo los trastornos urogenitales, dentro de las tres esferas de calidad de vida, lo más fácil de arreglar. Y es un círculo vicioso de que la paciente, poco a poco, por dolor, empieza a evitar, empieza a dejar que el esposo se acueste más temprano y ella se mete después o va y se hace la dormida primero para que cuando él llegue esté dormido y no tengan relaciones y cada vez le duele y mentalmente, cada vez que ella piensa que puede tener relaciones, es un miedo al dolor tan intenso que empieza ni siquiera a lubricar. Y esto genera, a final de cuentas, un alejamiento de pareja. El esposo definitivamente no entiende que está pasando y empiezan a haber problemas en donde no me quieres, tienes a otro, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sencillamente es tan fácil decir, mira, me duele cuando tengo relaciones, vayamos al médico para ver qué nos puede decir. Y créeme que realmente gran parte de las pacientes son salvables. sencillamente hay que mencionarles que tienen este problema. La mayoría de los médicos ni siquiera se lo interrogan a las pacientes. En el concepto calidad de vida nosotros estamos obligados a preguntarles de la sexualidad porque es algo que las está matando por dentro, pero como no lo pueden hablar, no lo deben hablar, lo están sufriendo solas. y realmente hay muchas cosas que podemos hacer fácil, muy fácil para resolver este problema. De acuerdo, Constantinos, algunas personas, algunas mujeres en esta etapa pues argumentan o creen o se les ha dicho que bueno, esto es algo natural y hay que aguantársela. Y así la vida. Sí, es natural y si te la quiere aguantar, te la aguanta. Pero yo creo que hay opciones. Hay opciones. Yo se lo digo, yo se lo digo a mis pacientes ¿cuántos años más y cuántas veces más le vas a decir a tu esposo que no? Antes que él se canse de ti. Y no estoy implicando, no estoy implicando que la mujer es un objeto sexual para cumplir deseos del esposo, no me estoy refiriendo a eso. Pero en la relación de pareja lo estás rechazando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Entonces, hasta llega un momento en donde una caricia que tú consideras que pudiera llevar a un encuentro sexual de pareja, hasta esa la empiezas a evitar para no darle alas a tu esposo, para que no se crea que va a pasar la cosa. Entonces, es, una vez que uno le dice esto a la paciente, tú le dices, esto es calidad de vida, esto es calidad de pareja, esto es lo que tú quieres para tu casa en los próximos 10, 15 años, porque si esto es lo que quieres, listo, perfecto, no hay nada que hacer. De acuerdo. Pero la mayoría de las pacientes dicen, no, doctor, la verdad es que no estamos bien y esto no puede seguir así y debiéramos de hacer algo. Perfecto. Y ahí es donde empezamos a trabajar y la verdad es que mejoran, gran parte de ellas mejoran. Sí, de acuerdo, Constantinos, porque además la mujer y bueno, obviamente también el hombre ahora tenemos una expectativa de vida mayor, entonces, después de esa etapa de los 40, 45 años, pues nos quedan tal vez 25, 30 años más para disfrutar y si tenemos pareja, pues disfrutar a nuestra pareja y la vida en pareja. Claro. Ahora, la contraparte, si una mujer lleva un tratamiento adecuado para esta situación, para este climaterio, ¿hasta qué punto puede recuperarse el buen humor, el buen ánimo, el deseo de esa cercanía, de esa calidez, de esa relación y hasta llegar a la posibilidad de una relación sexual satisfactoria? El ámbito sexual en las mujeres es muy complejo, entonces, sin ser experto en sexualidad, hay muchos temas que tienen que ser abordados, el hormonal es uno de ellos, si has tenido problemas de sexualidad toda la vida y ahora tus hormonas han bajado, la reposición hormonal no te van a dar una buena calidad de vida sexual, nunca la tuviste, sencillamente ahora te molesta, antes era tolerable, entonces, hay cosas que hay que sentarse a hablar con la paciente, con la pareja para poder resolver, por ejemplo, tienes una paciente que tiene menopausa, te dice que no tiene deseo, pero que su esposo tiene otra familia y nunca está los sábados porque está con la otra familia, entonces, tú no vas a tener deseo el domingo de tener relaciones con él porque es un tema que te está afectando emocionalmente de forma importante, entonces, las mujeres no tienen un switch que con hormonas ya van a tener relaciones, ahora, si han tenido una buena vida sexual, si se están llevando bien con su pareja y ahora te dicen, mira, mira doctor, lo que pasa es que no sé qué me pasa, pero ya no tengo ganas, es una paciente muy diferente, ella te dice que ella estaba bien y que ahora no está bien, en ella la terapia hormonal la va a ayudar, pero uno de los temas importantes que tienen que ver con la sexualidad es el poder dormir bien y el poder dormir bien implica que la paciente despierta descansada y que llega a la noche en condiciones para poder tener un encuentro sexual, al dormir mal es muy común en las mujeres y si ustedes se ponen a ver alrededor pocos hombres se quejan de insomnio, casi todos los que se quejan de insomnio son mujeres, es especialmente en este momento de la vida es por la disminución de la producción hormonal, si la paciente logra dormir mejor y hablar de higiene del sueño es un tema completamente largo, si la paciente logra dormir bien, ese dormir bien mejora el deseo sexual de las pacientes aunque no le hagas una intervención con hormonales y es muy común porque la paciente que empieza después de los 40 empieza a bajarle sus niveles estrogénicos empiezan a aumentar de peso especialmente las que tienen herencia familiar de diabetes e hipertensión y hacen mucha insulino resistencia y lastimosamente mi amigo Víctor las mujeres mesoamericanas hasta México tienen la tasa más alta de insulino resistencia de América Latina tú lo sabes muy bien y entonces tienden a subir de peso especialmente en el área abdominal estos niveles de insulina afectan el centro del sueño y aumenta lo que llamamos la apnea del sueño y las pacientes despiertan en las noches y roncan esta es una paciente que en la mañana está cansada no ha podido dormir bien y en la noche lo que quiere llegar es a la cama a dormir entonces esta paciente no es que no tiene deseo sexual no es que le faltan hormonas sí puede ser pero su problema más importante es que está en la obesidad con insulino resistencia y eso hace que esté cansada hinchada con sueño sin ganas de nada para la noche y esto es lo que hay que mejorarle ahí en ese momento de la vida entonces realmente el interrogatorio tiene que ser completo y hay que evaluar una serie de elementos que están cambiando en este momento de la vida de las mujeres ¿hay algunas enfermedades Constantinos ahora que mencionas esto que aparezcan o que sea más frecuente su aparición en esta etapa de climateria y menopausia? mira las las mujeres para bien o para mal tienen estrógenos más que nosotros entonces el estrógeno mantiene una serie de cosas funcionando de forma saludable el corazón es una de ellas y la diabetes el estrógeno sabemos que es uno de los afinadores de la función de la insulina cuando una mujer llega a la menopausia rápidamente aumenta sus probabilidades de tener hipertensión y diabetes tanto así que alcanza y sobrepasa al hombre en pocos años entonces esta pérdida de estrógeno que ha sido lo que ha hecho a las mujeres mujeres durante 30 o 40 años de repente se les acaba muy diferente a lo que nos pasa a nosotros a los hombres que tenemos un 1% de pérdida de masa testicular a partir de los 40 años o sea que a los 70 hemos perdido el 30% nada más y otras enfermedades muy comunes que aparecen en las mujeres en esta etapa de la vida son las enfermedades que llamamos enfermedades autoinmunes que son las que tienen que ver con las defensas entonces empieza a aparecer artritis romatoidea lupus puede aparecer un poco antes pero aparece osteoartritis aparece arteritis tacayasu aparece hipotiroidismo aparece enfermedad de Chogren que es un concepto de resequedad generalizado o sea hay una serie de cosas que van apareciendo en las mujeres que si no si no hacen los interrogatorios no encuentras síntomas que te llamen la atención que tú pudieras se lo achacamos todo al climaterio se lo achacan todo al climaterio y hoy en día la fibromialgia entonces realmente hay una serie de síntomas y de signos que son como banderolas amarillas que te dicen ah échale un ojo por este camino porque aparece eso pero eso no lo vas a hacer no lo vas a lograr si no tienes un interrogatorio propio estandarizado con preguntas específicas que se la debes hacer a todos los pacientes para que te llame la atención no es que uno es brillante que sencillamente en vez de preguntarle tres cosas uno le pregunta treinta y si alguna de esas marcas tú ya sabes que por ahí tienes que meterte porque tienes el compromiso de calidad de vida de tus pacientes bien bien platicábamos también hace un momento de otro tema de calidad de vida la parte cognitiva la parte mental de qué manera se afecta esto de qué manera se manifiesta Constantinos y si hay formas de prevenirlo bueno realmente bueno qué sucede con la menopausa en la medida que ha pasando los años la pérdida de los estrógenos los estrógenos tienen que ver con la circulación y así como tienen que ver con la circulación del corazón tienen que ver con la circulación de los tejidos en el cerebro el aporte de oxígeno y los mecanismos de limpieza del área cerebral entonces las mujeres que van entrando a la menopausia empiezan a tener trastornos del sueño volvemos a lo mismo empiezan a tener trastornos del sueño al no tener un sueño reparador al tener apnea del sueño asociada a insulina o resistencia esos espacios derronquidos y despertadas generan baches de oxígeno en el cerebro y la paciente está cansada e irritable y la falta de circulación de las neuronas poco a poco hace de que las pacientes pierdan capacidad cognitiva y una de las primeras cosas que va pasando es que las pacientes pierden esa capacidad de encontrar la palabra clave para dar un mensaje doctor es que esa palabra no me sale y lo otro que empiezan a empezar a perder de forma importante es la memoria ultracorta doctor hace como unos días la verdad que no me acuerdo entonces las pacientes vienen quejándose de esas dos cosas que empiezan a olvidar cositas pequeñas triviales y como de repente como que no les sale y que a una mujer no les salga lo que quiere decir es una catástrofe entonces ese ese impedimento verbal y poco a poco empiezan a tener impedimentos de funcionamiento social entonces cuando tú le sumas todo el paquete porque no solamente es el cognitivo sino que no se no duermen bien no están descansadas no se sienten bien saben que algo está pasando extraño pero no saben que tiene nadie le dice nada entonces ellas mismas empiezan empiezan a tener un leve temor temor haber perdido el control de todas las cosas que han podido manejar a los a lo largo de los años y las mujeres a diferencia de los hombres son multitaskers entonces ellas están acostumbradas a hacer varias cosas a la vez y tener dominadas varias situaciones cosas que los hombres pocas veces lo hacemos y al contrario todas nuestras esposas se quejan de que no podemos hacer dos cosas a la vez no podemos caminar y maticar el chicle no podemos hacer también a ti te pasa también a ti te pasa pensé que nada más yo no sé por qué se quejan si al final de cuentas saben que no va a pasar pero el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre y las mujeres tienen capacidad de multitask y entonces pueden hacer varias cosas a la vez y ahora de repente no se sienten bien no duermen bien no tienen energía se les escapa la palabrita importante se les escapa esa mini memoria a un lado y ahora pierden esa seguridad de ser quienes son haciendo lo que siempre han hecho entonces todo eso le está cayendo en el aspecto cognitivo inmediato a largo plazo hay una serie de cosas que pudiésemos discutir pero realmente la perimenopause es el problema más importante que tienen las mujeres muy bien constantinos estamos entrando en la parte final de la entrevista yo quisiera invitar a nuestra audiencia a nuestras amigas que nos están acompañando esta ocasión que por favor nos hagan llegar sus comentarios sus preguntas sus dudas este es el momento y yo quisiera preguntarte Constantino desde una perspectiva práctica general ¿cuáles son los beneficios los riesgos que tú podrías transmitirle a nuestra audiencia en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal y en quienes las recomiendas en quienes no las recomiendas en quienes la evitas lastimosamente vivimos vivimos en un mundo en donde el internet y las redes sociales han democratizado el conocimiento pero han popularizado el pánico entonces que una persona en China se cayó de un edificio y se murió no quiere decir que en todo el mundo va a pasar igual pero eso nada más hablan de ese caso específico la terapia de reemplazo hormonal tiene más de 40 años en uso es muy conocida su función y sus grandes beneficios en la paciente que hay pacientes que no la deben usar claro que sí que hay pacientes que se van a complicar usarla claro que sí y que los estudios en línea general lo único que han hecho es reforzar el concepto de individualización la terapia a cada paciente por ejemplo si tú tienes una paciente que ha tenido trastornos de coagulación a lo largo de su vida por cualquier tema tú no le puedes dar terapia oral tú sabes que ella va a producir un coagulo y probablemente tampoco se la voy a dar transdérmica a pesar de que por la piel lo más probable es que no le vaya a dar un coagulo pero ella es coagulosa si tú tienes una paciente que tiene una historia de enfermedad de hígado o que tiene la milaza alta en el páncreas tú no le puedes dar terapia oral le puedes caer en una pancreatitis y no es que el medicamento es malo es que tú sabes que esos son factores de riesgo para no administrar este tipo de terapias a las pacientes por esa vía entonces podemos usarlas por vía oral por parche inyectables por vía transvaginales hay varias fórmulas hay varios compuestos realmente hay que hablar con la paciente ver qué quiere por dónde quiere avanzar yo siempre le digo a la paciente que soy como un buhonero yo tengo de todo tú pide y yo te resuelvo pero hay pacientes que te dicen doctora a mí solamente me interesa mi salud vaginal bueno usaremos estrógenos vaginales y ya no me interesa intervenir lo otro ok lo que sí es cierto es que los estudios longitudinales han consistentemente demostrado que aquellas pacientes que utilizan su terapia de forma temprana en sus 10 primeros años de la menopausia que conocemos como el concepto de ventana de oportunidad los resultados y el mejoramiento de calidad de vida dentro de parámetros de seguridad son excelentes donde han habido problemas en los estudios y tú empiezas a quitar aquellas personas a las cuales tú no le darías terapia y reemplazo y ¿qué te queda? te queda la gente a los cuales tú le das entre 50 y 59 que les va muy bien pero si tú le empiezas una terapia a los 70 años y la paciente te hace un derrame o un stroke claro que te lo va a hacer ella tiene 20 años que al no tener estrógeno sus arterias no tienen capacidad de respuesta al reemplazo estrogénico entonces ¿a quiénes hay que usarlo? a las mujeres que están en la perimenopausia continuar los beneficios que los estrógenos que los estrógenos le dan a las mujeres siendo mujeres con estrógeno en el momento que se te apagan los ovarios y dejas de tener estrógeno que es lo que te ha hecho mujer en los últimos 30 o 40 años entonces ese es el momento tú lo mantienes ahí durante 7 a 10 años en Ventana de Oportunidad y todos los estudios todos te hablan un mejoramiento de calidad de vida con mínimas complicaciones a largo plazo hay factores riesgos hay personas donde hay que evitarlo pero el estudio de las enfermeras de Estados Unidos que tienen más de 30 o 40 años incluso los estudios que salieron del WHI que hablaron mal de la terapia de reemplazo cuando tú desempolvas y te quedas con las pacientes de 50 a 59 años los resultados son excelentes en ese grupo de pacientes una vez que han pasado 10 años no debiéramos empezar a dar terapia a nuestras pacientes salvo casos muy específicos y yo la recomendación que les daría es que si consideran de que hay que usarlo pero no tienen la suficiente experiencia de una paciente con más de 10 años en la menopausia refiéranselo a la gente que se dedica a eso porque probablemente van a tener algunos detallitos que ellos van a poder identificar más fácilmente pero hay que individualizar la terapia hay que ofrecerla no podemos forzarla a las pacientes la paciente que no la quiere usar o tiene miedo no lo va a hacer o lo va a hacer mal hay que dejarla correr y muchas veces ellas dan sus vueltas buscando otras opciones que no le van a funcionar y te dejo un detalle hicimos un estudio también en América Latina sobre función cognitiva y dividimos mujeres más de 60 años en 4 grupos 2 grupos eran mujeres que tenían sus ovarios y a unas se les dio terapia y a unas no se les dio terapia y el otro grupo le habían quitado los ovarios en una operación en la premenopausia cosa que sabemos que no se debe hacer y a un grupo le dieron y a otro grupo no le dieron o sea que teníamos 4 grupos de los cuales 2 tenían hormonas y 2 no tenían hormonas y 2 tenían ovarios y 2 no tenían ovarios cuando le hacemos la evaluación cognitiva de estas pacientes que es una escala estandarizada a las que mejor les fue fueron a las mujeres que tenían sus ovarios y le habían dado terapia a reemplazo habían mantenido la salud de sus neuronas continuo desde el momento de su menopausia por unos años más y a la que peor le fue fue a la que le quitaron los ovarios y no le dieron terapia a reemplazo hormonal las diferencias eran abismales y si a eso le agregas educación mientras más educación tiene la paciente menos deterioro cognitivo tiene entonces nuestras poblaciones más humildes lastimosamente al no tener tanto exigencia cognitiva la van perdiendo rápidamente y para la cognición necesitamos que nuestras mujeres usen sus cerebros en esta época nosotros la sociedad moderna hemos ido perdiendo el uso del cerebro ya los únicos teléfonos que recordamos era el de nuestros amigos de la infancia porque lo marcamos mil veces la única historia que nos acordamos es la que leímos en la escuela y nos teníamos que imaginar a Don Quijote montar un caballo y el gordo de Sancho Panza un burro hoy en día ver History Channel no te genera cambio plasticidad en el cerebro lo ves masticado te entra y te sale por la otra oreja entonces toca hacer actividades para que el cerebro funcione para poder mantenerlo funcionante claro muy de acuerdo contigo Constantinos un par de preguntas más ya para irnos para cerrar una de ellas hablaba de la individualización del tratamiento entendemos que hay que individualizar qué tipo de estrógeno cuál es la vía de administración si le vamos a dar progestina cuál progestina un punto en especial que me gustaría que comentaras el tiempo si tenemos una paciente de 50 55 años de edad cuánto tiempo más o menos tú le das este tratamiento de qué manera lo calculas o hasta qué edad cuáles son los parámetros generales que tú usas para esto mira empezarlo lo más pronto posible no empezarlo después de 10 años de menopausa esas son las respuestas fáciles ok cuánto tiempo usarlo nadie te va a poder decir lastimosamente el colegio americano te habla la menor dos y el menor tiempo posible pero eso qué significa eso te deja en el aire entonces una de las cosas o de la forma en que yo trabajo las pacientes es con las metas ok cuál es tu meta tu meta son calores 2 a 5 años tu meta es urogenital 3 a 6 años tu meta es hueso 5 a 8 años tu meta es cardiovascular y cognitivo de 8 a 10 años o sea siempre vamos a caer en el concepto ventana de oportunidad que son esos 10 primeros años y ahí es donde yo diría que es como que nuestra nuestra meta porque mucha gente médica y no médica nos pregunta doctor ¿hasta cuándo? y en broma y en serio siempre decimos hasta su próxima cita entonces para volver a evaluar ¿dónde estás? ¿qué te está pasando? ¿cuáles son las metas? ¿quieres cambio? ¿quieres ajustes? por ejemplo yo tengo pacientes que se van cansando con el tiempo y me dicen doctor yo no quiero estar tomando esta cosa más tiempo yo sé que estoy mejor pero quiero entonces lo que yo hago en lo personal es que yo les bajo la dosis les bajo un poquito la dosis porque sabemos que a menor dosis todavía puedes conseguir grandes ventajas en la paciente y le cambias un poquito el chip a la paciente incluso ella está diciendo mira estoy usando un poquito menos estoy avanzando en mi menopause entonces no hay una respuesta correcta generalmente como te digo en un personal yo digo a la paciente ¿qué está buscando? y dependiendo de lo que está buscando ¿sabes cuántos años necesitas manejarlo? ok y si si se puede cambiar la dosis si se puede cambiar la fórmula porque habrá una paciente que te dice mira doctor ya no quiero estar tomando nada de eso póngame algo ahí que me dure más tiempo y no tienes que tener una dosis diaria repetitiva todo eso es válido todo eso se habla y se puede ajustar y por supuesto que si alguna de estas pacientes tiene algún problema alguna intolerancia alguna situación especial pues se puede cancelar en cualquier momento el tratamiento totalmente totalmente entonces y eso viene a otra pregunta muy común doctor ¿y cómo lo dejo? entonces no hay no hay una fórmula correcta de dejarlo tú lo puedes quitar de repente o lo puedes ir bajando a media dosis durante uno o dos meses y después un cuarto de dosis otro par de meses no hay una forma correcta de hacerlo y cada paciente va a responder diferente algunas le vienen a los sofocos con muchísima fuerza de vuelta entonces sabemos que ella va a necesitar un proceso de destete por usar una palabra que lo trate de explicar bajándole la dosis por un tiempo lo que se va acostumbrando y poquito a poquito la va sacando pero definitivamente la puedes parar en cualquier momento perfecto mi última pregunta Constantinos en esta entrevista en esta primera y que espero que no sea la última por supuesto ¿qué indicaciones adicionales les das tú a las mujeres en esta etapa acerca de estilo de vida? hablabas de mantener la mente ocupada ¿qué más les recomiendas? ¿qué otros consejos le das? no solamente a la paciente sino a la mujer al ser humano que está ahí enfrente de ti que tiene todavía un tramo de vida muy largo por delante ¿qué les cuentas? ¿qué les sugieres? bueno dieta alimentación sana ejercicio dormir pero donde donde todas se quiebran es la encrucijada de la vida a donde han llegado la mujer alrededor de los 50 años es una mujer que ha trabajado toda su vida por conseguir lo que tiene ya sea familia casa trabajo etcétera las mujeres por alguna razón y no quiero sonar machistas terminan siendo las jefas de la casa y dirigen el hogar los hijos muchos de los esfuerzos de nosotros los esposos también están al tanto de sus trabajos sienten la presión de las nuevas generaciones que vienen empujando de abajo que vienen en tu puesto y no hay mucho más a donde subir ya un momento que uno sube muy poco también empiezan a tener la carga del hogar de sus padres y muchas veces de los padres del esposo entonces llega un momento en que a esta edad a los 50 años ellas son el centro de 8 temas diferentes 10 temas diferentes y ellas miran hacia adelante y solamente ven un túnel oscuro sin fin en donde ellas están encargadas de todo y son responsables de todo y ahora les cae el problema estigmatizante de la menopausia que no solamente es por falta de hormonas es el estigma de la menopausia entonces una de las primeras cosas que yo le digo a mis pacientes es tienes que empezar a desempolvarte encima las cosas que realmente están afectando tu calidad de vida y tus esfuerzos logran cambiar muy poco y esforzarte en cosas en donde tu esfuerzo realmente va a ser una diferencia por ejemplo te tienes que parar a las 5 de la mañana a despertar a tus 3 hijos para que vayan a la escuela porque si no no van ¿sabes qué? que no vayan que fracasen eso sí si vienen con unas tardanzas en el boletín encárgate como tú o un hijo de 15 y 16 años tú lo tienes que levantar para que vayan a la escuela tú no puedes estar en eso tú necesitas descansar tu hijo se tiene que parar esa es su función hay que llegar tarde que llegue tarde que aprenda a perder ¿me explico? sí tienes que agarrar tu semana y tienes que colocar uno o dos espacios X tiempo que sean tuyos nadie se va a caer en la casa si los miércoles no hay cena no va a pasar todo está muy grandecito para hacerse un sándwich entonces la mujer tiene que tomar nuevamente las riendas desde el control de su carreta lastimosamente ella está atrasada y tratando de llegarle a poder resolver a 8 o 10 temas a la vez y el tema de ella nadie la voltea a mirar y ella se siente sola se siente desamparada y ve a lo largo de un túnel de los próximos 15 o 20 años que la situación no va a cambiar entonces se desespera va y se acuesta sabiendo que mañana va a pasar lo mismo entonces yo diría que ese es una de las encrucijadas de lo que es calidad de vida de una mujer alrededor de los 50 en donde ella debe retomar las riendas y poner las cosas en su lugar y empezar a darle responsabilidad a cada tema para que camine y que no sea ella la que lo tenga que empujar todo siempre cuando tú le dices eso a la paciente ella de una vez como que va reaccionando porque ella ha caído en el círculo vicioso de la mujer latina machista y católica como dije yo al principio que ella lo tiene que hacer todo y tiene que velar por todo y si no lo hace ella es la peor mujer que hay en la tierra porque tiene que ser la mamá perfecta y tiene que ser la empresaria perfecta y tiene y tiene y tiene no tiene que hacer nada ella tiene que tener su vida cumplir con sus metas poner orden darle responsabilidad a los miembros de la familia para que cumplan cosas y sabes que si tú no cumples tu responsabilidad vas a pagar las consecuencias a mi chiquito nunca me sacaron de la cama mis papás para ir a la escuela a de ti que trajeras una tardanza en el boletín tú ibas a encontrar entonces tú te parabas te parabas entonces se ha cargado el plato tantas cosas que está la palabra en inglés es overwhelmed está sobresaturada abrumada por tantos temas entonces esa es mi recomendación más importante al inicio del control de calidad de vida ella automáticamente empieza a sentirse mejor porque ella dice yo voy a tomar las riendas ya yo no voy a hacer un ponchimbá que depende quién se está moviendo y a dónde tengo que ir a apagar el fuego sabes que ahora las cosas van a empezar a funcionar entonces esa es mi mi recomendación para calidad de vida más importante a las mujeres en este momento pues me encanta este cierre Constantino me encanta esta reflexión y esta sugerencia este tip que nos estás este compartiendo porque sí es cierto no solamente son las hormonas no solamente es el hueso no solamente es la parte orgánica la parte emocional social espiritual que cada uno traemos y las mujeres en esta etapa en especial y pues bueno yo quisiera darte nuevamente las gracias muy encarecidamente sé que normalmente son días muy saturados los que tienes y el día de hoy ha sido un día intenso muy intenso y entonces un doble agradecimiento las personas que nos están viendo seguramente van a estar igualmente agradecidas de todos tus conocimientos de todo lo que has compartido y esperemos tenerte pronto acá nuevamente gracias 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 por la oportunidad todos los que estamos en salud queremos poder educar a nuestros pacientes abrirles los horizontes y que toda la calidad de nuestras vidas sea lo mejor posible así que la educación es lo básico de acuerdo contigo y por eso estamos aquí muchísimas gracias nuevamente buenas tardes buenas noches y nos vemos próximamente con otra entrevista muy interesante en este su canal de segunda opinión hasta pronto chao